Sí, Presidenta, para hacer algunas afirmaciones. La ampliación del registro que fue creado en el año 2013 para los agresores sexuales y que se amplía para todo tipo de tipo penal o de delito penal, yo creo que es muy importante, como se ha dicho, para ayudar en la investigación y poder tener justicia en la Argentina. Hay experiencias subnacionales, como acá también se ha dicho, un antecedente muy importante en Mendoza en el año 2016 que ayudó a resolver 4.000 casos penales a partir del macheo con otros 1.000 y también la experiencia subnacional de La Pampa que está funcionando muy bien. Por eso, frente al flagelo de la inseguridad y un tema que nos tiene preocupados y ocupados a todos, estoy absolutamente convencido que hay que darle celeridad a este proyecto. Por eso, celebro que hoy estemos acá, que se haya esperado a los senadores producto de la imposibilidad que muchos tenían a raíz de no tener o suspenderse o postergarse los medios de transporte y que este proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados con más de dos terceras partes de su miembro, podamos tratarlo, dar la dictamen hoy y tratarlo en una sesión a la mayor brevedad posible. Así que auspicio que avancemos lo más rápido posible. Muchas gracias.